Bienvenidos a un nuevo videoconsejo del Corte Inglés Seguros. Seguros de hogar, el contenido, con la colaboración de nuestro asesor, experto en siniestros y otras catástrofes. El contenido es para que te hagas una idea todo aquello que se caería si pudieras poner boca abajo tu casa y abrieras el techo. El mobiliario, el ajuar, en general todos los bienes que se hayan dentro de la vivienda. A la hora de hacer un seguro hay que valorar todos estos bienes como si fueras a reponerlos de nuevo. De esa forma, en caso de su destrucción como consecuencia de un siniestro, la indemnización de la aseguradora será generalmente lo que cueste reponerlos. Si los valoras por ejemplo por el 50% de su valor de reposición y tienes un siniestro, te reducirá la indemnización en un 50%. Si tienes alguna duda más sobre tu seguro, no te cortes y pregunta, pregunta. En el Corte Inglés Seguros te escuchamos.